No sé qué tan agotador puede ser escuchar siempre inteligencia artificial, seguramente es la palabra más utilizada en las reviews y en todo tipo de repaso de productos en los últimos dos años, pero contra tu propia creencia, todavía este tipo de procesos, que básicamente son importantes para el mercado educativo, corporativo y personal, no llegan a todas las instancias, no todos los productos son capaces de ejecutarlo. Por eso, cuando hablamos de la inteligencia artificial en la gama media, nos genera mucha curiosidad, y este equipo me generó mucha curiosidad. Hola, soy Jesús Vélez y este es mi review del Oppo Reno 11. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Vélez y en este canal de YouTube también reviso todo tipo de productos, de hecho, celulares como este que acaban de ser anunciados en el mercado peruano. Si estás interesado o interesada en este tipo de contenidos, recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones y de paso también poder apoyarme para seguir haciendo este contenido. Y lo puedes hacer uniéndote a un café al mes. Aquí debajo en el video vas a ver el botón unirme y es una suscripción de pago que me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido todas las semanas. En verdad no es un equipo que pasa desapercibido sobre todo por el acabado perlado de la tapa trasera. Hablamos de 182 gramos de peso, pero además de un grosor de 8 milímetros y es bastante estable. Evidentemente, el acabado en construcción no es tan premium como las marcas de gama alta, porque se siente todavía un poco el plástico en el borde, pero que en verdad tiene un gran acabado. O sea, no es aluminio, es plástico directamente, pero tiene un hermoso look. Aquí al lado vamos a ver los botones de volumen y bloqueo. En la parte de arriba tenemos el emisor de infrarrojos y también uno de los dos parlantes. Aquí debajo el ingreso para la SIM, el puerto USB-C y el otro parlante para el sistema estéreo. Y al otro lado, nada. Ah, y en la parte trasera, obviamente, el triple arreglo de cámaras que distan mucho de lo que vimos el año pasado con el Oppo Reno 10. Es más capsular que circular, pero ya hablaremos de él en un rato. Eso sí, quiero aclarar que el bump que nos deja la cámara nos pone un teléfono irregular en una superficie plana por ahí que se va a mover un poquito. Casi nada, en verdad, pero sí, a algunas personas no les va a gustar el bump. ¿Qué vamos a hacer? Y otra de las cosas que destaca es esta pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas de 120 Hz en frecuencia de actualización desarrollada por Asahi Glass. Tal como hace Corning con Gorilla Glass, la firma japonesa Asahi desarrolla Dragontail, que es la tecnología que lleva este teléfono. En términos claros, es otra marca haciendo lo mismo y que también entrega cierto nivel de protección. Evidentemente no le podemos ejercer mucha presión al panel, pero por lo menos en temas de disfrute de contenido bajo el sol tenemos hasta 950 nits de potencia. Lo que le coloca más o menos como que al medio para el tema del disfrute. No significa que vas a quedar completamente ciego bajo el sol en términos de que no vas a poder ver absolutamente nada en la pantalla, pero tampoco tiene la mejor potencia debajo del sol. Así que considera eso, que debajo del sol va a cumplir, pero no la expectativa que de repente puedes tener respecto a un S24 Ultra o de repente paneles con más potencia, porque es un AMOLED y uno piensa que siempre va a encontrar potencia y en este caso solo hasta 950 nits. Eso sí, en reproducción de color anda bastante bien este teléfono y de hecho también tenemos compatibilidad con HDR10 Plus, así que tu contenido multimedia está garantizado. Los ángulos de visión andan súper bien, de hecho voy a incrementar la potencia para que te des cuenta que no hay tanta diferencia. Ahí estamos al 100%, pero si lo quiero dejar un poquito mejor para la cámara, te vas a dar cuenta que ahí se ve muchísimo mejor. O sea, sí tiene buena potencia, pero debajo del sol seguramente vas a notar cierto pasito por detrás de otros competidores. Creo que el Redmi Note 13 Pro Plus 5G tiene un poquito más de brillo, si no es un poco más por lo menos, así que considera eso. Sin embargo, se ve casi simétrico, está bien trabajado, sus bordes no son tan amplios y esta curvatura lateral tampoco es que tenga muchos toques fantasma. De hecho, aloja algunas herramientas esenciales de software, de las cuales te voy a hablar un rato, pero sí, por lo menos para escribir. No he tenido ningún toque fantasma, no he tenido tampoco ningún problema para tratar de jalar aplicaciones ni hacer el salto multitasking. Todo bastante bien con el panel. Ok, llegamos al software y me da mucho gusto ver cómo Oppo finalmente trae lo último de su sistema operativo ColorOS a teléfonos de gama media. Vine probando ColorOS 14 en dispositivos como el N2 Flip o el N3 Flip y me extrañaba ver que para los modelos de gama media no llegara. Finalmente, Android 14 con ColorOS está aquí en su versión más reciente. ¿Y eso qué significa? Que hay un montón de herramientas de productividad, de hecho hay una que es el baúl lateral en donde podemos guardar recortes de nuestras visitas en sitios web, mensajes, fotografías y trasladar todo a esa bandeja. De tal manera que recordemos todos los apuntes y recortes que hacemos en el teléfono y los coloquemos en un solo lugar. De hecho, hace mucho tiempo vengo hablando de lo bien que está trabajado ColorOS para el tema de uso con una mano, de herramientas especiales, de accesibilidad, pequeños tweaks de la interfaz que mejoran la experiencia en temas de personalización, en temas de eficiencia, en temas de tener todo a la mano. Pero más allá de eso, hay algunas cuantas cositas que Oppo está colocando por software y tienen que ver con inteligencia artificial. De hecho, la cámara tiene un par de cosas, la vamos a ver en un rato, pero solo paso a decirte que deberías configurar este modelo para México si lo quieres seguir usando en español, porque de momento, en el momento que vengo haciendo la review por lo menos, gran parte de las herramientas de inteligencia artificial están habilitadas para México y esa parte del mundo. Si lo configuras para Perú, no vas a encontrar algunas herramientas, hazlo para México, yo sé lo que te digo. Básicamente, Oppo le mete muchísimo amor al tema de la personalización para que vaya con tu estilo, con tu ritmo, con la manera en que ves el contenido y puedes hacer configuraciones muy granulares como, por ejemplo, la forma del ícono, qué tipo de aplicación está en el bloqueo de pantalla, configurar el always on display, el tema que viene de fondo, cambiar la letra, o sea, puedes personalizar el teléfono a tu gusto. Además, también puedes cambiar la animación de la huella dactilar y colocar la que más te guste. De hecho, no son pocas opciones, como ves. Ah, y evidentemente también puedes personalizar la iluminación del borde cuando recibes notificaciones. Esto es muy útil para las personas que suelen tener hiperfoco, están muy ocupadas y de repente ven de reojito que llega un mensaje o algo, pues tenemos notificaciones en pantalla también. Ojo que también tenemos la opción de mejorar nuestro look en videollamadas desde el teléfono. Aplica una serie de filtros que mejoran, por ejemplo, el desenfoque en la parte trasera, ajustan un poco tu cara y pues por ahí te puedes ver un poco más decente en videollamadas tipo Zoom o Meet, o que lo necesites, pero siempre es bueno tenerlo. Y como remate para el software tenemos un parche de seguridad actualizado para marzo del 2024. No tengo el tiempo en el que Oppo va a darle soporte a este dispositivo en temas de actualización de software, seguramente me voy a comunicar con ellos para preguntarles, pero hasta el momento he recibido dos actualizaciones del dispositivo. Algunos tweaks y mejoras, pero también espero que lleguen versiones nuevas de Android a este equipo. Y el tema de inteligencia artificial, pues en este caso específico se concentra en las cámaras. Y ojo que para el tema retrato, este equipo, siendo gama media, realmente está bien equipado. Tenemos un lente principal de 50 megapíxeles, también tenemos un lente telefoto de 32 y un gran angular de 8. En combinación trabajan bien para el tema fotográfico. He tenido una placentera experiencia para el tema retrato, para el uso de blanco y negro, por ejemplo, anduvo fenomenal. No he tenido mayor problema en fotografiar de día, de noche por ahí, que la calidad decae un poco, pero casi nada en verdad. Estoy muy contento y complacido con lo que es capaz de hacer este equipo en términos de fotografía. Ahora, en temas de inteligencia artificial, y nuevamente te invito a configurar el equipo para México, por lo menos es lo que ocurre mientras estoy grabando la reseña, tenemos la chance de activar las herramientas de inteligencia artificial generativa para poder borrar cosas de las fotos. Ok, voy a mostrarte cómo funciona la herramienta de inteligencia artificial con esta fotografía que acabo de tomar. Tengo aquí a Oli al costado, como ves ahí, y acabo de tomarle esta foto en donde aparece una moneda. Lo que voy a hacer es buscar en el menú Editar, en la parte de abajo, una herramienta llamada Eliminación por Inteligencia Artificial que me da dos opciones. Pasar el dedo por encima del objeto que voy a borrar, como una especie de pintado, y el otro es un lazo inteligente que captura todos los elementos que pienso borrar. Vamos a aplicar el primero. Hacemos un lazo inteligente, marco la moneda, y en cuestión de segundos va a analizar la imagen y a comenzar a borrarla. Ojo, es un equipo de gama media y así es como la borra. Vamos a probar el otro, ¿ok? Vamos a deshacer y vamos a hacer el pintado. Y tú también puedes escoger ahí el tamaño del trazo y automáticamente va a eliminar esto. Por ahí me dejó una manchita, puedo seguir pasando el dedo y seguir borrando. Va a identificar todo lo demás y automáticamente lo va a borrar. Me encanta la animación. De hecho, esa animación no aparece en ninguna otra herramienta que haya revisado. Es la primera vez que lo veo y realmente les ha quedado muy bien. Nuevamente, ¿por qué es importante esto? Porque está corriendo en un teléfono de gama media. No es un S24 Ultra, no es un Xiaomi 14 Ultra, no es un Honor Magic 6 Pro. Es un Oppo Reno 11. Hablamos de una malla de precios completamente distinta. A este nivel de precio ya tenemos borrado por Inteligencia Artificial. Y no es un borrado como ves, así nomás, resuelto o como sea. Está bien cuidadito e incluso la animación de borrado. Ok, volvamos al tema de las fotografías. Y como ya te había mencionado, es un equipo que realmente se comporta bastante bien en condiciones lumínicas muy complejas. Como por ejemplo, la sobreexposición o las tomas de noche. Sin embargo, para video todavía tiene algunos cuantos problemas. Vamos a verlos. Muy bien, prueba de grabación con el Oppo Reno 11. Y estoy utilizando 1080 en 30 cuadros por segundo. Pero, por ejemplo, en zoom, me puedo ir también hasta los 10x. Y de retroceso, me permite cambiar hasta el 0.6. Así que puedo ir al angular sin ningún problema. Y también puedo pasar al lente principal. Te diste cuenta el salto, ¿no? Hay un saltito ahí. Estoy en 1.1. Perfecto. Y lo chévere es que tenemos esto a este rango de precios. Que por lo general suele ser un poco difícil para algunas marcas. Establecer el cambio entre lente gran angular y lente principal mientras estamos grabando video. Es un asunto raro, pero bueno. Cada procesador es manejado distinto. Ahí, estamos nuevamente en el 1X. Y este lente es capaz de grabar en 60 cuadros por segundo también. Tenemos también un modo doble vista. Con el que podemos hacer este efecto. Lo tenemos disponible en cuadrado. Bueno, rectángulo, en redondo y también en pantalla partida. Por si quieres hacer una especie de documental. Lo puedes utilizar en el modo vertical. De tal manera que tu carusa aparezca en cierto lado. Pero me gusta que sea redondo. Le da una estética distinta. Es más astérico. Y esta es una prueba de grabación con mucho ruido. Vamos a ver cómo se porta el micrófono. Con el lente delantero. Como ves, el ángulo es bastante interesante para el costo. Está con el steady shot, o bueno, con el estabilizador desactivado. Por lo que tenemos un rango bastante alto y la cámara se pone un poco shaky. Y como ves, trata de compensar la cantidad de luz que ingresa el sensor. De tal manera que el rostro quede expuesto bien, pese a que está reventando el cielo. Pero sí, hace un trabajo bastante eficiente. Lo único es que no puedes grabar a 60 cuadros por segundo con este lente. Te vas a tener que quedar en la grabación de 30 cuadros por segundo con este sensor. Si es que quieres ir avanzando cosas. Pero bueno, es como se ve. No se ve mal. O sea, me parece que están un poco lavados los colores. Pero más allá de eso, todo bien. Y también podemos aplicar filtros. Sin embargo, no podemos cambiar de filtro mientras vamos grabando. Tenemos algunos que funcionan solamente a 720. Y otros como este que funcionan a 1080. Que tienen un ligero tono añejo a las imágenes. Pero bueno, digamos que para empezar a probar con color, sirve bastante bien. Y ahora sí, sin filtros. Tenía puestos los filtros en todos lados. Pero bueno, así es como graba el equipo. Lo reitero. Vamos a ver cómo expone bien. Ahí está. Ese es el cielo que debería tener. Pero cuando apunta al rostro, das cuenta que sobreexpone el fondo. Para poder enfocar bien al usuario. No está mal. Todos los teléfonos hacen esto, pero... Me encantaría un HDR acá. Mejor, digo. Y aquí estamos grabando a 60 cuadros por segundo con el lente principal. Y aquí, en esta cantidad de cuadros por segundo, perdemos el lente gran angular. Mantenemos el zoom de 10x bastante limpio, debo decir. Pero si perdemos el lente gran angular para grabación con este tipo de cuadros por segundo. O sea, con esta cantidad. Así que, considera eso si estás buscando una cámara distinta para hacer estas tomas. Pues, en este caso, no lo tienes. Y Oppo pone un modo Ultra Steady. Que voy a empezar a usar mientras corro. La idea es que el equipo se mantenga. Eso es un recorte bien agresivo del encuadre. Pero, si mantiene un encuadre parejo en tema de los bordes, por ejemplo. Cuando estás caminando muy rápido. Si yo, por ejemplo, sigo corriendo. En teoría, esto debería estar balanceado. Estoy intencionalmente moviendo el teléfono de lado a lado. En diagonal. A ver si se capta. Pero, entre unos prácticos, los shakes no deberían notarse. Muy bien. Prueba de grabación de noche con el Oppo Reno 11. Y esta es una captura con 60 cuadros por segundo a 1080 con el lente principal. Y es así como registra, por lo general, los equipos. Cuando registran en 60 cuadros, pues, no reciben mucha luz. O, por lo menos, el video sale un poco más oscuro. Pero, en verdad, va bastante fluido. Pese a ser de noche y se ve bastante bien. Y eso que estoy con 9% de batería. Es un tema que voy a pensar en la review. Pero, ando con poca batería ahora. Y es así como luce. Con 30 cuadros por segundo. Un poco más luminoso. El framing no consume tanto la energía. Y aquí también podemos irnos hacia el 0.6X. Ahí estamos en el 1X. Y, pues, no anda mal, ¿eh? O sea, bastante decente para el rango de precio. Y, sobre todo, el tipo de tecnología que utiliza para registra de imagen. Y esta es la grabación con la cámara delantera de noche. En 30 cuadros por segundo. Como ves, entra muy buena cantidad de luz. O sea, no es desdeñable en absoluto. Anda bastante bien, en verdad. Así que, bueno. Esto es lo que tiene. Perdóname el pelo, pero es lo que hay. Esta es la capacidad que tiene de grabar de noche. El Oppo Reno 11 5G. Y solamente para terminar el análisis de la parte fotográfica. Quiero concentrarme en la cámara selfie. Es una cámara de 32 megapíxeles que hace un buen trabajo. Y que de noche por ahí empuja un poco más el detalle. Bustea un poco el contraste. Lava un poco los colores. Pero realmente nada grave para el mercado en el que compite este teléfono. Creo que es de lo mejor que tenemos en cámara delantera. En ese segmento del mercado. Creo que incluso por ahí mejora algo. Lo más o menos temperamental que se portó el A55 de Samsung. Y en este caso. Creo que es un juego de cámaras que le va a gustar a mucha gente. Si estás interesado o interesada en un teléfono gama media. Con buenas cámaras para la vida social. Este. Yo no estaría pensando en otro en este momento. Y para empujar esta experiencia de inteligencia artificial. Y el software y todo lo demás. Tenemos al procesador MediaTek 7050 con conectividad 5G. Todo esto empujado también por 12 GB de RAM físicas. Y hasta 12 GB de RAM virtuales. Podemos separar un espacio dentro del almacenamiento interno. Para empujarlo como RAM virtual. Así que vamos a ganar un poquito más para el rendimiento del dispositivo. En temas de 5G no he tenido ningún problema. Conectividad interna. Incluso para el Geekbench ha salido bastante bien puntuado en la categoría en que compite. La experiencia es bastante fluida. El tema de los juegos. Yo no abusaría tanto de ellos. Creo que para juegos simples y ocasionales. El equipo responde como cualquier otro en su categoría. Pero si por ejemplo queremos empujarle Genshin. O de repente por ahí juegos un poco más agresivos. Si vas a notar un incremento de temperatura. Justamente en la parte del motherboard. Que está por acá. Ahora y en temas por ejemplo de desbloqueo facial. O desbloqueo por huella dactilar. El equipo responde dentro de lo establecido. Tenemos un sensor óptico que nos permite desbloquear el dispositivo. Y anda bastante bien. Y es bastante rápido debo decir también. Para el tema de emparejamiento con relojes y audífonos. No ha tenido mayores problemas. Realmente se comporta como un equipo dentro de la categoría. O sea no quiero pasar por alto gran parte del desempeño del equipo. Creo que dentro de todo es un combo que hace bastante bien su trabajo. Porque recordemos que no solamente tenemos un software bastante limpio. De repente no es Android Stock. Pero si es un software libre por ejemplo de gran cantidad de publicidad como otras marcas. Y en este caso también está optimizando ciertas funciones en beneficio del usuario. Como la bóveda que tenemos al lado para los recortes. O como el acceso rápido a aplicaciones en la pantalla. O como el tema de la multitarea que es bastante bien lograda. O básicamente las herramientas adicionales que lleva ColorOS. Todo es empujado por este MediaTek 7050. No con poco esfuerzo. Pero si tenemos 12 GB de RAM que permiten que este equipo respire un poco mejor. Y esa apuesta de incrementar no solamente la RAM sino también el almacenamiento de 256 GB. Habla muy bien de la manera en que Oppo busca posicionarse en el mercado de gama media. Ya eso sí en el tema del sonido olvídate no le metas el volumen al 100%. De hecho me causa mucha gracia que Oppo coloque 300% en la punta de la barra de volumen. Pero no, no lo lleves a ese nivel porque por lo menos en el 80% o 75% ya saturan los parlantes estéreo. Está bien que sea estéreo, tenemos una buena pantalla. Pero si le vas a subir el volumen afuera vas a romper el sonido que emiten. Así que ten cuidado, trata de usarlo con audífonos porque realmente la experiencia por encima del 70% no es placentera en audio. Para nada. Y lo que sí anda bastante bien es la autonomía. He tenido por ahí algunos temas de 15% cuando he llegado a la cama de noche para conectarlo. Luego de una jornada en donde desconecté el equipo a las 6 y media de la mañana. Y lo volví a conectar a las 9 y media o 10. Tan mal no anda y lo bueno es que también tenemos un cargador Superbook muy seguro y estable que viene en caja de 67 watts de velocidad de carga. No tenemos carga inalámbrica pero creo que en este nivel de mercado no la necesitamos. Lo que sí tenemos es carga reversa. Así que vas a poder conectar cualquier equipo aquí en la parte de abajo. De 0 a 100 por lo menos llegarás en unos 48 o 50 minutos conectándolo por el Superbook. Para una ducha y una listada antes de salir tu equipo está cargado de 0 a 100. Ahora, ¿vale la pena ir por el Oppo Reno 11 5G? Te digo algo. Si ya tienes el 10, yo creo que no. Pero más importante que el salto de generación, quiero advertirte de que este equipo no tiene certificación IP. Quise dejar esta parte para el final por una razón muy simple. Ya tenemos que empezar a dejar de lado la idea de que en este segmento de mercado la certificación IP no es importante. Porque hoy la tiene Samsung, hoy la tiene Honor, hoy la tiene Xiaomi y Oppo no la tiene. El modelo Pro la tiene pero no es tan alta como la certificación que tiene el modelo Reno 11 F. Pero creo que sí es importante que sepas y con letras grandes que no tiene certificación IP. Y reitero, en este segmento de mercado ya comienza a ser parte del estándar. Podemos tener una autonomía realmente consistente, un diseño que destaca, un software bien trabajado y uno de los mejores juegos de cámara en el nivel al que compite. Pero yo sí estoy un poco preocupado de que Oppo haya descuidado ese tema de no colocar una certificación acá. Eso no lo hace un mal teléfono, pero provoca que tengas un cuidado extra al momento de llevarlo a ciertos lugares. Porque si vas a ir disfrutando la vida, fotografiando todo, es evidente que necesitas protección. Y este equipo lamentablemente no la lleva. Así que considera eso si quieres dar el salto al Oppo Reno 11 o quedarte de repente en otras compañías. Reitero, no es un argumento que para mí sea un deal breaker, pero sí creo que es importante que lo sepas en un punto muy aparte. No tiene certificación IP. Muy bien, esta ha sido mi reseña del Oppo Reno 11 5G, uno de los primeros productos en la gama media en obtener herramientas de inteligencia artificial generativa de gran poder, como has visto. ¿Crees que el mercado de la gama media evolucionará junto con la inteligencia artificial generativa? ¿Cuál crees que será el futuro? Déjamelo en los comentarios, dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com. Gracias.